Vale, ¿cómo quieres llamar al tema? No sé, ¿cómo lo podemos llamar? Mira, se puede llamar Piquechu, voy a hacer que te piques Si te pique, te rasques Gazpacho con piquetostes No Piquechu impactrueno No Lo tengo Llorar, piqué No lo entiendo Sí, llorar, de llorar y piqué ¿Lo pillas? Creo que empiezo a entender Vale, ¿tienes ideas para los temas? Cosas de piqué que no te gusten Que podamos decir Sí, tengo juntas Vale, nunca tira la basura No pase al perro los lunes Y se deja siempre la tapa del váter abierta Se tira pedos en la cama Y ronca Vale, si te parece A poder ¿Quién es esa? Mi suegra ¿Y esto? Pique no mola, yo soy un iPhone Y en un Motorola Ya, pero tío, las empresas ¿Qué? Yo soy un Rolex Nunca ha sido ¿Qué te parece eso? Muy bien Yo soy como dos de 22 Pero esos son 44, ¿eh? ¡Ay, ay! No lo ves Yo soy Amazon Y tú eres AliExpress Espera, espera, Shakira, Shakira, Shakira No te lo crees A pique le huelen los pies Oye, ¿no te estás pasando un poco? Has cambiado un iPhone por un Android No, Android no, por favor Cambiaste cola acá por un Squid Que no, para Noéndose ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Gracias.